Música Equivocados los que creen que Batista entregará el poder por amenazas. Era uno de los principales titulares del periódico local El Comercio aquel 13 de agosto de 1957. Y quien lo afirmaba era nada más y nada menos que Andrés Rivero Agüero, primer ministro del régimen y designado por el propio Batista para que lo sustituyera en el poder en las amañadas elecciones que preparaba. En un mosaico diverso de temas, el diario también daba cuenta indistintamente de los consabidos partes militares, de una noticia internacional permeada de homofobia y de una denuncia del incremento de la mendicidad en las calles de Cienfuegos. También se insistía en otro tópico que la prensa local venía reiterando desde la ciudadías, la necesidad de aprovechar al máximo las potencialidades de Cienfuegos para desarrollar el turismo y la industria. Y aunque un decreto presidencial avalaba supuestamente tal propósito, muchos desconfiaban y veían en la reiteración del tema una manera de hacer conciencia al respecto. Y no por aparecer en página interior, el tema abordado por el comercio aquel 13 de agosto de 1957 era menos importante para la opinión pública, el difundido empleo de mujeres en los bares, una práctica lesiva a la dignidad femenina que afectaba sobre todo a aquellas carentes de oportunidades de trabajo. Para la fecha, el 70% de las pocas mujeres empleadas en Cuba trabajaban como domésticas. Por supuesto, la referencia no incluía a las muchachas que frecuentaban los clubes sociales de Punta Gorda, a los que dedicaba un reportaje gráfico en página interior el periódico La Correspondencia. Faltaban 23 días para el 5 de septiembre. Faltaban 23 días para el 5 de septiembre.